Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía Y nunca pensé que caminar luego me costaría Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban Antes de querer volar lejos, mientras al cielo miraba Todavía recordaba cuando duro trabajaba Y un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada Me comenzó a aconsejar, aunque pensar le costaba Dio que su juventud fue como un cuento de gadas Fue un cuervo de caer el tiempo, se necesita hasta la rosa más hermosa Con el tiempo se marchita el roble, se va pudiendo el agua Se va consumiendo el humo, desapareciendo y las personas van muriendo Que su vejez la sintió, viendo sus nietos creciendo Y ahora la siente más que dos, se le está impidiendo y lloviendo Que todo se va acabando, nada dura para siempre El cuerpo se va desgastando, el árbol de roble más fuerte Algún día se va a caer, nada dura para siempre Los hijos van a crecer Es como apegarse a una relación que no nos va a durar Como los hijos que crecen y luego se apartarán Soy consciente que en quien sienta y se basa en lo superficial Lo conoce al mal y clama por lo material Dicho viejo refutaba con su canchada voz Decía, lee la Biblia, cumple exigencias de Dios Que la muerte siempre quiere verte cerquita a su voz Y los vicios allá te acercan, son un maleficio atroz Y yo no, 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 no me hables de vicios Solo son prejuicios que la misma gente se hizo Es decisión de cada quien si su vida en la calle mata Cuanto drogo no se pudre con su plata Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga sea su vida un nudo Porque el mal es pudo, que Dios me perdone si explico todo tan crudo Los humanos la cagamos, en terrores la pasamos Las cagadas son mierda, entre ellas nos revolcamos Que mucho la caga sea su vida un nudo Porque el mal es pudo, que Dios me perdone si explico todo tan crudo Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Si reencarnando en un cielo o infierno Si el infierno que resguardas tú Lo guardas pero en tuyo interno En tu cielo eres tú pero en tu lado tierno El lado tierno puede ser compasión El miedo a sentirse solo, solo cesa con la religión La soledad en la mente es la peor sensación Y no te sentirás solo, el mundo te acompaña y Dios Nadie sabe si luego de la muerte podemos vernos Nunca, que si el infierno que resguardas tú Lo guardas pero en tuyo interno Nunca, cheo gallego Día, día, pleno desgracias Día, yo nadie Black Snow Día, Bluva Life Studio Cómo no, dice Chego Gallego, pleno de gracia